¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a hacer una comparación entre una sierra, podríamos decir, profesional, que sería la Bacola Flander y a vista, pues, aquí en el canal y en el canal de muchísimos de los que nos gusta el bushcraft y cortar maderita en la montaña. La voy a comparar con una sierra que no tiene nada que ver, una sierra económica que he comprado por AliExpress, que es esta sierra de aquí. Esta sierra, pues, me ha costado 4 euros, bueno, no llegaba a los 5, así que, bueno, está genial, versus lo que vale esta, que estará alrededor de unos 30 euros o así. Creo que es una diferencia bastante notable, así que vamos a ver qué características tiene cada una y en qué se diferencian para valer 5 euros, 30 euros, o sea, ¿qué está pasando aquí? Así que, bueno, quédate en este vídeo y vamos a descubrirlo. Para empezar, os voy a explicar un poquito sus diferencias a vista rápida. Voy a empezar a hablar de la Bacola Flander, así que, bueno, la gente que la conozca, pues, no sé, avanzar el vídeo. La Bacola Flander es una sierra muy robusta, con un seguro, ¿vale? Tienes aquí un botón, lo presionas, se abre y no te puedes pillar la mano, ya que queda esto cogido. Algo muy característico de esta herramienta es que cuando estás trabajando, el filo tiene unos dientes que cortan tanto cuando empujas como cuando tiras. La cual cosa, pues, me encanta, ya que en una misma tirada estás haciendo el doble de trabajo de lo que harías con cualquier sierra normal. Así que solo eso es una gran ventaja. Otra ventaja es la garantía que os voy a decir yo. Esta sierra la tengo desde hace muchísimos años, o sea, cuatro años o así, o incluso más. Está súper desgastada y sigue cortando como el mismo día. Eso sí, obviamente se ha ido desgastando, pero su funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Así que, bueno, podéis ver que hasta aquí el cordón fiador este de cuero aún sigue aquí, que nos ha roto. Va bastante dura, va bien. La empuñadura es súper cómoda. Me encanta, o sea, parece que sea un vendedorio aquí. Es una cosa que no pesa nada, o sea, no sé el peso, o sea, no sé cuánto pesa. Lo voy a buscar y os voy a poner cuánto pesa, no sé, pesa súper pocos gramos. Así que, bueno, a vista rápida, a vista general, serían, digamos, las características de la sierra. Una sierra ligera, una sierra cómoda y una sierra que funciona. Llevo esto en la mochila y sé que me va a salvar, sé que lo que tenga que cortar lo voy a cortar. Obviamente, troncos de diámetro medio como máximo que, pues, pongo por delante de la sierra, pero yo creo que está muy bien para un tamaño así. Mucha gente lleva un cuchillazo así, pues yo llevo esto y una opinel. Vamos a ver la sierra económica, la sierra de Aliexpress. ¿Qué nos ofrecen por 4 euros, por 5 euros esta gente, esta gente de China? Bueno, tenemos una sierra con un seguro, con un bloqueo, que la verdad funciona muy bien, nunca se ha cerrado así de forma inesperada. Se nota ya aquí en la hoja como que, como que ya tiene un juego. A diferencia de la bácula Flander, cuando la abro, notamos que es una sierra que la hoja, o sea, no se mueve. O sea, a mí las cosas que cuando las utilizas o las abres, estas cosas así que friccionan, quedan así tan perfecto, es signo de calidad, no sé. Y esta sierra ya notas que... Pero bueno, esto es una tontería, no sé si es cosa mía o qué, pero es un signo de falta de un poco de calidad. A diferencia de la bácula Flander, esta sierra solo corta al tirar. O sea, cuando tú empujes en la madera, no vas a cortar, solo al tirar. Por lo que la bácula Flander corta el doble de rápido. En el mismo tiempo, cortarías muchísimo más rápido, que después veréis unas pruebas, que tengo una idea muy guapa. Y es que quiero cronometrar lo que tarda en cortar una sierra económica, o una sierra, podríamos decir, de calidad. La hoja es de inoxidable, la hoja de la bácula Flander no es de acero, o sea, también es de inox. Aunque, bueno, lleva como una patina negra, lleva como un recubrimiento. Y yo diría que esta hoja es de inox. O sea, vaya youtuber más desinformado que estéis viendo. La empuñadura de la sierra más económica, vale, se nota bastante que es de menor calidad, ya que aunque hace más tiempo que la tengo, hace más años, más o menos las dos fueron comprados al mismo tiempo, esta la compré un poquito antes, y después pues compré esta de mayor calidad. Y sí, no sé por qué hasta el día de hoy no he hecho el vídeo, ya que, no sé. La empuñadura de esta sierra, vale, se está despegando, que esto con una gota de loctite se soluciona, y te aguanta una buena tirada. Pero no sé, son puntos a tener en cuenta, que esto se despegue, que esto pues esté un poquito más flojo. Serían estas, digamos, los puntos fuertes, los débiles, que tendría una sierra pues, digamos, cara, una sierra más profesional, una sierra más económica, aún así no dejan de ser pues herramientas de jardinería, que yo digo herramientas que pues nos ayudan, que pesan poco. Y después de ver las características básicas de estas dos sierras, de estas dos herramientas, es hora de ir a la práctica, es hora de probarlas. Por aquí ya tengo el temporizador preparado, que os lo voy a dejar en algún ladito de aquí. Y vais a ver qué sierra corta más rápido, cuál es mejor, seguramente el abaco. Pero bueno, vamos a ver qué tal van, y bueno, lo grabamos y... ¡Let's go! Por aquí tenemos un poquito de madera que hemos recolectado para hacer estas pruebas, así que vamos a empezar. Vamos a darle al temporizador, ¿vale? Que lo tenemos por allí. Bueno chicos, ahora sería hora de probar la otra sierra, la más económica. Recordar que esta sierra, en teoría, tiene que tardar más. Recuerde este? Recuerde este? Recuerde que se va a la cả sala rural. Así que se va a descargar. rápidamente me doy cuenta de que gasto muchísima más energía utilizando la que es más económica realmente cuando cortas estás perdiendo un viaje estás perdiendo una tirada ya que con la otra vas el doble de rápido y encima es como que se engancha un poquito más en la madera si tienes práctica cortando si vas rápido si vas bien si es un tronquito limpio como sería este lo corta bien o sea por lo que vale o sea por sus cinco euros que cuesta corta bien o sea acabáis de ver en directo que este clip no lo habré no lo habré tocado y va bien le vas a sacar mucho provecho quizás la la blander es mejor con la la blander se nota que se va más deprisa cortando la madera pero no sé si sabes cortarla bien tampoco se nota una diferencia abismal eso sí si estás trabajando y llevas mucha madera cortada te cansas te cansas muchísimo antes con con la económica como conclusión final para probar para probar para jugar para ver qué tal está antes de gastarte tanto dinero puedes probar una opción más económica que os voy a dejar un link aquí abajo en la descripción como siempre hago la sierra económica o la la blander vale os voy a poner dos links y pues lo dicho si te estás iniciando y quieres probar esto de las sierras plegables o simplemente pues no sé quieres una de estas para probar está bien para empezar lo que digo te mola mucho el mundo bushcraft te mola mucho hacer cositas de madera o simplemente tienes una casita en la montaña y yo qué sé buscas una alternativa una sierra cómoda plegable para poder cortar madera para tu tu fuecito no y tal la la blander es una alternativa muy buena aún así hay otras sierras más grandes bueno hay muchos modelos distintos pero yo recomiendo esto para un público y un poco más avanzado y esto para iniciar para probar y eso que espero que os haya gustado darme un like aquí abajo y así como apoyáis y todo eso y comentarme que os ha parecido y como siempre nos vemos en un próximo vídeo y